Quiero mandar un mensaje muy claro. A todos los ciudadanos voten a quien voten. Cuando se ataca a los jueces y a los tribunales, cuando se ataca a los periodistas y a los medios de comunicación, lo que se está haciendo es dimitiendo de la democracia. Y yo le pido a todos los ciudadanos que no se dejen engañar. Que España no tiene un problema. El que tiene un problema judicial es el señor Sánchez. Pero pido que deje de crearle problemas al conjunto de los españoles.